Todos los casos de huelga de hambre son de gente que no come. Y eso se ha convertido en un cliché, en algo, no está mal, pero algo convencional. ¡Mírame, mírame! ¡Soy tu futuro! Hoy vamos a pedir un nuevo horizonte para las huelgas de hambre. ¡Yo me voy a hartar! Voy a hacer una huelga de hambre a la japonesa. Para que tú veas lo malo que es hartarse. ¡Ahora! ¡All right! ¡No hablo en exceso! ¡Soy un hijo de la cadécada de los ochenta! ¡Ese es mi mensaje! ¡Vuelve el dolor! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Mandarinas a tomar por culo! ¡Vuela! Gastronómicamente hablando. ¿Cuál es el alimento sano? ¿Cuál es el alimento sano? ¡Chope como si fueras compro! ¡Chope como si fueras compro! ¡Chope como si fueras compro! ¡Más potato! ¡Más potato! Esto se va a hacer duro ahora. Son siete días y siete noches comiendo. Esto va a ser más jodido que la Navidad. ¡Viva! ¡Cazo ya! Gracias por ver el video.